...y más ubicación en Calle Armada frente a Ley Express, Colonia, Centro de Navulato de Sinaloa. Es importante mencionar y agradecer por supuesto a Estética de Gris y Blanquita Salón, quienes son las encargadas de hacer lucir espectaculares a nuestras modelos de este día. Así que continuamos con esta pasarela de Reden Black Fashion Boutique. Brindémosles un fuerte aplauso para que nuestras modelos se animen, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!